La dupla sin bandera tiene planes de reunirse con los papás de Devan y Escobar, ya que se enteraron que su canción, Que me alcance la vida, fue tocada durante el funeral de la joven de 18 años. Es un honor que un ser humano en un momento tan difícil y doloroso decide expresar esta emoción con una canción nuestra. Evidentemente no podemos entender que alguien lastime a otro ser humano es inaceptable e increíble y tenemos que sentirnos con una gran indignación todo el tiempo, pero que no sea solo de palabras sino de que empecemos a accionar, dijo Leonel García. El dueto agradeció a la familia de Devani por el detalle de poner su canción en el funeral de su hija y no descartaron buscarlos cuando inicien su gira en septiembre por la ciudad de Monterrey para poder decirles esto en persona. Inicia nuestra gira en Monterrey el 30 de septiembre y por supuesto que nos gustaría darles un abrazo personalmente, sin duda, aseguró Noel. Noel agregó que tiene una hija y él desea que ella viva en un mundo sin maldad. Soy padre de una hija y quiero que viva en un mundo donde se le respete, donde se le valore, porque las mujeres son la magia de este mundo, así lo sentimos, por eso hicimos una canción que se llama Magia y que habla de ustedes.